Hola chicos y chicas, bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, hoy os traigo un vídeo que es un tag, es mi primer tag, espero que os guste. Tengo aquí el móvil porque lo voy a hacer, tengo aquí el canal de Marga, de chicas únicas. Yo vi su tag, me gustó mucho y me dijo que bueno, que lo hiciera y que estaba nominada de su parte. Así que yo me voy a poner las gafas porque si no, no voy a poder, ahora veo, leer las preguntas. Por aquí arriba o en algún momento del vídeo pondré el enlace directo al canal de Marga. Chicas únicas también necesita visualizaciones como yo, con las nuevas normas de YouTube. Nos estamos apoyando mutuamente y con más personas. Y bueno, que me enrollo y voy a empezar el tag, espero que os guste, vaya pelos, bueno, más o menos. Me voy a quitar la pulsera esta, que de todas maneras no se me ve para el vídeo y estoy haciendo un montón de ruido. Lo voy a poner aquí. A ver, el tag se llama tag del año nuevo, ¿vale? Primera pregunta, propósito para el año nuevo. Bueno, mi propósito para el año nuevo, respecto a lo personal, son cambios en mi vida. Que ahora mismo no voy a contar el qué, porque hasta que no esté todo seguro y claro, no lo quiero decir. Son cosas buenas, son cosas positivas o eso espero. Y cuando estén seguras, pues os lo diré. Pero de momento, no. Y respecto al canal de YouTube, ya están habiendo cambios. Porque, por ejemplo, estoy haciendo tags que normalmente no... Es que a veces se me va porque tengo aquí la pantalla. Me voy. Respecto a YouTube, propósitos para el año nuevo, es... Pues eso. Quería hacer cosas nuevas en el canal y lo estoy haciendo. También, a lo personal, propósitos para el año nuevo, como casi todos los años, adelgazar. O intentarlo, por lo menos. Porque es verdad que desde que fui mamá de mi primer hijo y ahora de mi bebé, de la niña, pues no estoy como estaba antes. Y me gustaría perder un poquito de peso, sobre todo por... para encontrarme mejor y por dolores de espalda y todo eso. Venga, sigo, que me voy. Dos. ¿Has cumplido alguno del año nuevo? Bueno, de este año no, porque acababa de empezar. Estamos ya... todavía estamos en enero. Los lugares muy pronto para haberlos cumplido. Pero espero que sí. Tres. ¿Resumen tres palabras tu 2017? Pues el año 2017 yo diría que fue una montaña rusa. Con subidas, bajadas, vueltas... Sí, una montaña rusa. Tal cual. Cuatro. ¿Tienes alguna tradición o rito para el 1 de enero? Para el 1 de enero no. Sí que tengo para el 31 de diciembre, para el día de Nochevieja. Que lo que hago es... Ahora me he quedado blanco. El día de Nochevieja siempre, siempre tomo las 12 uvas. Antes de las 12 uvas escribo en medio folio porque pido muchísimos deseos para mí, para mi familia, para mi pareja, para mi marido, para mis hijos. Pido muchísimos deseos y luego para mí. Entonces siempre, mientras tomo las uvas, piso, enrollo el papelito en cuadraditos, lo piso en el pie derecho. Cuando tomo las uvas, me las tomo y luego de pie, cuando brindo y todo, después de las 12 de las campanadas, beso a todo el mundo, les deseo feliz año a mi familia y tal. Cojo el papelito y nos los vamos a quemar. Que este año quemamos los deseos, mi marido, mi hermana pequeña y yo. Y yo me había ido al comedor y yo lo dije, dije, ¡ah, que hay mucho fuego, que hay mucho fuego! ¡Pum! El cenicero explotó. Mi hermana tenía una cara de susto, ¿para qué? ¡Pobre! Cada año quemo los deseos, tanto en Nochevieja como en la noche de San Juan. Esos son mis rituales. Y muchas veces se me cumplen los deseos. Obviamente pido cosas que pueda conseguir por mí misma, no cosas imposibles. A ver. Cinco, ¿qué cambiarías de 2017 si estuviese en tus manos? Pues sin pensarlo, cambiaría lo que le pasó a mi madre el 19 de junio, que tuvo un ictus. Eso lo cambiaría si pudiera. Vamos, sí, lo cambiaría. Por suerte está mucho mejor, se ha recuperado muy bien, ha tenido muchísima suerte. Desde aquí, mami, te mando un beso muy fuerte, que te quiero mucho. Y eso, eso es lo que cambiaría. ¿Con quién, qué te quedas y a quién, qué descartas del año? Pues me quedo con mi familia, que es mi marido, mi hijo, mi hija, mi madre, mi hermano mayor, mi hermana mayor, mi hermana pequeña, mis tíos, mis primos, mis sobrinos. Mi sobrina, que nos decimos gemela, porque jugábamos a eso, a gemelas. Me quedo con la familia de mi marido, me quedo pues con la gente, con mis amigas que me quieren, me quedo con la gente de verdad que me quiera. Descarto, pues, falserío, a gente hipócrita y a gente mala. Eso lo quito y lo descarto. O gente liosa, no quiero saber nada de eso. 7. Si han cumplido tus expectativas en YouTube en 2017, pues mira, tengo que decir que en el 2017 tuve el canal muy abandonado, porque estaba embarazada de mi niña y tuve el embarazo muy, muy malo. Al principio tuve amenazas de aborto, después estuve todo el embarazo hasta la semana anterior vomitando, con vómitos. El último mes con la tensión alta, que me la controlaba mucho. Entonces, la verdad es que no tenía ganas de hacer nada, hacía lo justo. Menos mal que mi madre vino aquí a estar con nosotros y ahí fue venir ella y se me quitaba los vómitos y la tensión. Es verdad. Y eso. Entonces, sí que es verdad que tengo más suscriptores, estoy súper contenta y agradecida, pero es verdad que yo tenía el canal bastante abandonado, ahora lo tengo más activo. Ahora también lo tengo más activo de lo normal, porque quiero llegar a las visualizaciones que pide YouTube y seguir creciendo en el canal, haciendo más vídeos, más cosas. Pero bueno, eso. 8. ¿Qué esperas de YouTuber para el 2018? Pues espero seguir siendo partner, o como se diga. No por el hecho de cobrar, porque de momento nunca he cobrado nada. Lo hago sobre todo como hobby y distracción, esto de subir vídeos. Yo no soy, lo he repetido miles de veces, yo no soy técnico en uñas, no soy un máster. Me encanta el mundo de las uñas, de la belleza. Y bueno, lo hago sobre todo para distraerme y es mi hobby. Pero me gustaría seguir teniendo los mismos suscriptores o más, que vean mis vídeos, que les guste el canal, que los vean enteros, que realmente la gente que viene por mi canal y me dice apoyo mutuo, que de verdad sea apoyo mutuo, porque me ha pasado de gente que me ha dicho que se ha suscrito y luego ni siquiera se han suscrito. Entonces, del 2018 me gustaría eso, que la gente que esté en mi canal le gusten mis vídeos, le guste el contenido y eso. Y eso es lo que espero, crecer más como canal, ¿no? Que me conozca más gente, yo subir más vídeos, más tutoriales, desde mi manera, de cómo yo sé, cómo he aprendido en los cursos, ¿vale? Tienes pensado, nueve, ¿tienes pensado algún cambio o novedad en tu canal? Bueno, ya hay cambios, como veis enseño la cara, cosa que hasta ahora se lo enseñaba a mis manitas cuando grababa los vídeos. Entonces, sí que va a haber cambios en el canal, porque voy a hacer tags, que ese es el primero. Voy a hacer vídeos de compras, pero más que enseñar las manos según de lo que sea, pues dando la cara. Quiero hacer vídeos de productos terminados, que también me gustan cuando los veo, porque así te da idea de qué producto está bien, qué producto está mal. Quiero hacer también el vídeo, que se lo vi también a Margan, su canal de chicas únicas de favoritos del 2017, que lo voy a grabar a lo mejor hoy o otro día, para tenerlo ya. También, y bueno, y vídeos tutoriales, tutoriales de diseño, de cómo yo lo hago, me repito. Yo no soy aquí la chica que mejor hace las uñas del mundo, ojalá. Hay gente en YouTube que hace unas uñas impresionantes, tanto de acrílico, gel, semipermanentes, estampaciones, diseños, una pasada, que yo flipo. Pero, yo poquito a poco he ido aprendiendo, también he hecho algún curso, ahora es verdad que hacía mucho tiempo que no tocaba las uñas, por todo esto de la niña y tal, ahora estoy retomando, me he vuelto a hacer las uñas acrílicas, que hacía más de un año que no me las hacía, y menos tan largas. Y bueno, poquito a poco, quiero activar el canal, ir haciendo cosas nuevas, y a ver si os gustan, y me dais vuestro apoyo. 10. En lo personal, lo mejor y lo peor del 2017, balance. Lo mejor el nacimiento de mi hija Yaisa. Eso ha sido lo mejor del año 2017. Ella nació el 2 de junio, y es lo mejor del año sin duda. O sea, lo mejor. Lo mejor de este año ha sido el nacimiento de mi hija. Ya tengo a mi niño y a mi niña. Lo peor, lo que le pasó a mi madre el 19 de junio, el uctus que tuvo, que la verdad es que me llevé un susto súper grande, porque yo vivo aquí en Mallorca, en las islas, ellos viven en la península, y tenía un montón de llamadas de mi hermano, de mi marido, y cuando por fin hablé con mi marido, y me dijo, llama a tu hermano, que a tu madre le ha pasado no sé qué. No sé ni lo que me dijo, porque le corrió el teléfono, pobre. Y corriendo llamé a mi hermano mayor, y cuando me dijo lo que le había pasado a mi madre, me puse a llorar. Luego disimulando, porque estaba mi hijo delante, que estaba en la piscina, haciendo un curso gratuito de natación. Fuimos para casa, enseguida me puse a buscar billetes, para ese día no había, para el día siguiente sí. Nos fuimos corriendo por la noche, al día siguiente mi hijo, mi hija que tenía, pues nada, un mes y medio más o menos. Y yo, y nos fuimos los tres para Valencia, y cuando vi a mi madre en el hospital, fatal. Me puse a llorar, de verla así, tan demacrada, la cara, todo. La verdad es que es lo peor que ha pasado en el 2017, el ictud de mi madre. Me alegro un montón, de que se esté recuperando súper bien, fue a rehabilitaciones que me emociono y todo. Todavía me emociono, porque es muy, muy reciente, y la verdad es que le he pasado algo a mi madre, y... Bueno, perdóname, no quería ponerme en plan ñoña, pero eso ha sido lo peor del año 2017, que por suerte se está recuperando súper bien. Tenía todo el lado derecho inmóvil, cuando yo la vi, y poquito a poco ha recuperado muy, muy bien. Va con una muleta, pero súper bien, de lo que le podría haber pasado, que se podría haber muerto. La verdad es que estoy contenta de cómo está. Venga, sigo que me emociono. Ya no sé ni por cuál voy. En lo personal, lo mejor y lo peor del 2017. Ah, la 10, solo son 10 preguntas, vale, ya está. Luego, nominados, pues a ver, no voy a nominar a nadie, porque sé que hay muchos canales, que ya habéis hecho este tag, pero a todas las personas que os apetezca hacerlo, podéis hacerlo por libro, decís que venís de parte de Marisa, mundo de las uñas y de la belleza, que si no os lo había dicho, este es mi canal. Por aquí arriba, no sé dónde, en qué lado, más hacia el final del vídeo supongo, os dejaré el enlace directo a mi canal, para que os suscribáis. Si le dais a la campanita, cada vez que os suba un canal a YouTube, recibiréis una notificación, y así no os perdéis el último vídeo. Y bueno, ya está, que me regaléis un like, que os suscribáis, y que muchísimos besos a todos y a todas, que muchísimas gracias por todo el apoyo que estoy recibiendo para conseguir las visualizaciones, y que espero que todos y todas lo consigamos, aunque YouTube no lo ponga difícil. Y que nada, que gracias, y adiós.